Acabo de ver un documental que compartió en Facebook mi amiga Victoria Adriana Veracierto. Me cuesta pronunciar el nombre porque le decimos Adri desde hace muchos años. Este documental tiene que ver con un señor americano, norteamericano, estadounidense, que se llama Gene Sharp, y este señor fue el autor de un libro que creo que se llama De la dictadura a la democracia, una cosa así. Lo puse ahí en Facebook también. Y la propuesta de este hombre es un poco lo que venimos viviendo los argentinos desde hace algún tiempo. Algunos sin siquiera saber de la existencia de este señor, otros seguramente lo sabrán, tal vez los organizadores de las movilizaciones a las que estamos acostumbrados en este tiempo sepan de la existencia de Gene Sharp, pero por ahí la gran mayoría no. Yo adherí a los movimientos sin saber quién era este hombre. Es importante que se pueda ver el documental que publiqué en Facebook porque muestra cómo se han dado vuelta situaciones críticas a partir de las minorías. Y unas minorías que dejaron de ser minorías y se convirtieron no mágicamente en mayorías. Digo no mágicamente, sino por el resultado de todo el trabajo de esa minoría primaria. Es importante resaltar esto. Este hombre es un pacifista. Yo también lo soy. Yo también soy un pacifista. Creo que el hombre tiene una herramienta terrible, un arma brutal en su mano que no la utiliza muchas veces, pero cuando la utiliza seguramente tiene la capacidad de llegar hasta el blanco sin lugar a dudas. Esa herramienta es la palabra. El pensamiento, básicamente, convertido en palabra. El pensamiento del ser humano es una fábrica donde se elaboran ideas que pueden llegar a ser revolucionarias y esas ideas revolucionarias pueden terminar en grandes revoluciones. Cuando hablo de revoluciones, no hablo de revoluciones armadas necesariamente. Al contrario, en mi caso, hablo de revoluciones de ideas, de cambio de ideas. Y esas revoluciones se vienen dando, por lo menos en nuestro mundo y en nuestro país más específicamente, ya desde hace bastante tiempo. Como que la gente está buscando alternativas de pensamiento y se está intentando aclarar una situación que en nuestro país está realmente muy oscura. Está muy oscura porque está todo muy mezclado. Lo dije en un artículo por ahí que he publicado de un tema político donde aclaraba que aquella vieja antinomia que existía entre peronistas y radicales, hoy se ve más profunda esa antinomia, pero no entre radicales y peronistas ya, sino entre partidarios de un modelo y opositores del modelo. Hablar del modelo es hablar del gobierno que tenemos y es muy difícil porque es muy contradictorio todo lo que sucede. Pareciera ser que quienes están del lado del gobierno ven un país que yo no veo. Entonces no lo puedo comprender. Y como yo hay mucha gente que no lo comprende. No se puede comprender cómo esa otra gente ve un país maravilloso, mientras que está viviendo en una situación, en algunos casos, de miseria. Es inentendible. Es inentendible que alguien defienda un modelo que lo está matando de hambre. No lo entiendo. Por lo menos desde la razón, no lo entiendo. Eso tiene que ver con el oficialismo, que además está atomizado como pocas veces se lo ha visto. Porque si bien el peronismo, que tiene un origen trabajador, porque realmente Perón comenzó siendo ministro de trabajo, secretario de trabajo, creo. Es decir, un movimiento que supuestamente provenía de las bases. Y de unas bases que reclamaban derechos desde la palabra, no desde las armas. De hecho, el mismo general Perón, cuando estuvo el movimiento Montoneros en la Plaza de Mayo, que es un movimiento armado, él los echó de la plaza. Con esto no estoy defendiendo la figura del general Perón, con quien nunca simpaticé tampoco. Mi padre sí, era inclusive afiliado al partido justicialista. No es mi caso. De cualquier modo, lo que quiero significar es esto. El movimiento armado no le sirve a nadie. Cuando estuvo María Estela Martínez de Perón en el gobierno, al lado tenía un señor llamado López Rega, que me cuesta trabajo dar su nombre porque fue un personaje siniestro en la historia argentina, que manejó un grupo paramilitar que se llamaba la AAA. Y todos sabemos lo que hacía la AAA, por lo menos los que tenemos algunos años. Hoy tenemos un gobierno manejado por aquellos viejos montoneros que fueron echados de la plaza y la presidente tiene al lado un señor que es insoportablemente violento, como es el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Pero por el otro lado, tiene a su hijo dirigiendo otro movimiento, se llama la Cámpora. Que la Cámpora es un elemento de presión armado también, como el paralelo de la AAA en los años de María Estela Martínez de Perón. Es muy difícil para el analista político hoy hacer un análisis profundo de la situación actual en la Argentina, pero sí se puede hacer desde la palabra y desde el pensamiento revolucionario. Puse por ahí en Facebook una imagen de una pistola disparando palabras. Quise graficar con esto que el arma más poderosa que tenemos es esa, la palabra. Mientras tengamos la posibilidad de transmitir un pensamiento a otras personas, vamos a tener la posibilidad de discutirlo hasta llegar a un acuerdo, de consensuarlo. Mientras nos apoyamos nada más que en una bala, una bala puede matar a una persona pero no a una idea. La idea queda. Una vez que se pasó, se divulgó, la idea queda. Y no se puede matar a la idea, porque la idea no existe como ente físico como para poder pegarle un balazo. La idea es más peligrosa porque queda dentro de la mente, del cerebro de la gente. Y ese es el arma que estamos utilizando en este momento. Gene Sharp se puede sentir orgulloso, no sé si vive, supongo que sí, espero que sí, pero se puede sentir orgulloso de la obra que hizo a través de ese libro y el movimiento que hizo a nivel mundial. Porque hasta en Serbia se está aplicando la metodología de Gene Sharp, que no consiste en otra cosa que los viejos y conocidos en la Argentina cacerolazos. La movilización multitudinaria de la gente, la respuesta en las urnas, todo lo que está haciendo que nuestro gobierno esté perdiendo las bases, que le tiemblen las bases. Y cuando a un gobierno le tiemblan las columnas que lo sostienen, se cae solo. Esa es la idea, la idea de Gene Sharp. Destruir las bases, pero no destruirlas definitivamente, sino tratar de convertirlas, convertirlas a un sistema democrático real, pasar de aquella dictadura a un, digamos, aquella, en nuestro caso, democracia, vamos a ponerla entre comillas, disfrazada, poder llevarla a una democracia real. Y que esas bases, llámense policía, militares, los que sustentan al poder político, se transformen en elementos de sustento de una verdadera democracia. ¿Por qué? Porque esa gente que hoy lleva un uniforme, ya sea un uniforme policial, militar, de gendarmería, de donde sea, de cualquier arma, esa gente también es gente y también son argentinos, que llegan a su casa y se encuentran con su esposa, con sus hijos, y tienen una vivencia igual que la nuestra. Es decir, no son diferentes a nosotros. Solamente tienen un trabajo distinto al nuestro. Pero padecen las mismas cosas que nosotros. Y seguramente en algún momento van a tomar conciencia, ellos también, que están sosteniendo algo insostenible. Pasó, pasó en muchos lugares, pasó en Estados Unidos, en muchas ciudades, pasó en el mundo, que, bueno, el gobierno instó a la policía a actuar y la policía se negó, instó al ejército a salir de los cuarteles y los cuarteles se mantuvieron cerrados y dieron orden a la gente de hacer un montón de cosas y la gente se negó. Es decir, la desobediencia civil, la famosa y constitucional desobediencia civil. Esa desobediencia civil que no implica llevar un arma encima, no implica disparar un solo tiro. Implica simplemente mostrarle al gobierno que uno no está de acuerdo con lo que se está haciendo. No se pretende un golpe de Estado, no sirve un golpe de Estado, no sirve derrocar a un gobierno por la fuerza. Para nada. No, no, en absoluto, ni siquiera con una idea. Sirve explicarle a las bases que lo sustentan qué es lo que está sustentando. Eso sirve. Porque eso va a hacer que los pilares que lo sustentan empiecen a resquebrajarse y el gobierno caiga solo. Pero que caiga, no que se le pide una renuncia, no un golpe de Estado. No, nada de eso. Que toda la estructura caiga. Porque en nuestro caso no sirve que caiga la presidenta solamente, en absoluto. Sirve que caiga la estructura, porque si no vamos a estar en el mismo problema. ¿Qué vamos a elegir? A otra facción del peronismo. Y sí, es muy probable que gane otra facción del peronismo. No nos olvidemos que hay muchísima gente que hoy vive sin trabajar, cobrando planes sociales que pagamos lo que trabajamos. Y toda esa gente se va a volcar a otra facción del peronismo. No van a salir de ese partido político. Van a quedar ahí. Y van a ser mayoría. Y tal vez vuelvan a ganar aquellos que tienen ideologías peronistas. O justicialistas. Como quieran llamarle. Que en realidad ni siquiera son aplicables. Porque no están aplicando ninguno de los que proponen cosas en el peronismo. Están aplicando ideas peronistas. De modo tal que ni siquiera lo puedo llamar justicialista o peronista. Al que venga. Porque no tienen las ideas de Perón. No tienen la doctrina de Perón. Ni siquiera la doctrina del viejo socialismo donde Perón abrevo todas sus ideas. Es muy, muy complejo el panorama político argentino. Y creo que hoy por hoy la única alternativa que tienen los argentinos es la que propone Gene Sharp. Que es la guerra sin armas. Es la guerra de la paz. Utilizando la paz como elemento de defensa de todo el pueblo argentino. Si usamos las armas vamos a ir al terreno de ellos como dice Gene Sharp. Ellos manejan muy bien las armas. Nosotros no tenemos esa capacidad. Pero sí tenemos la capacidad de utilizar el pensamiento y la palabra como armas definitivas de defensa. en la medida que lo sepamos utilizar en la medida que sepamos mantener constancia en nuestras manifestaciones y no ir retirándonos de a poco hasta que queden tres gatos locos nada más en la medida que se mantenga todo el movimiento el... no hay oposición. Creo que aquí la oposición son todos los partidos políticos más aquellos que no se vean representados por los partidos políticos. La oposición es todo aquel que no está de acuerdo con el gobierno pero no necesariamente integrante de un partido político. No, no hace falta estar en un partido político para estar de acuerdo o no con algo. En fin quería hacer este comentario porque me pareció maravilloso el video que acabo de ver sobre el libro de Gene Sharp y los invito a que lo vean porque les aseguro que los va a cautivar. Y seguramente más de uno se verá identificado y seguramente más de uno aprenderá a no bajar los brazos.